¡Suscríbete al canal! Y una cuenta que habíamos hablado aquí, que lo que hacía era geolocalizar su avión. Entonces, en vivo, tú sabías dónde estaba el jet privado de Elon Musk. Y había una serie de cuentas que se dedicaban a decir exactamente dónde estaba Elon Musk y su familia. Entonces él dijo, que me critiquéis, guay, pero no pongáis en riesgo a mi familia y los bloqueó. Pero al cabo de unas horas hizo una encuesta preguntando, ¿los desbloqueó sí o no? Ganó desbloqueales y les ha desbloqueado. Se ha aficionado a hacer encuestas, porque al final su concepto, lo que está vendiendo es, Twitter ahora es del pueblo. Vosotros decidís. Y el tío se lo ha jugado. Ha hecho una encuesta, que esto ha sido noticia de hace minutos o horas, donde pedía, me voy de Twitter, o sea, ¿dejo de ser el CEO o no? Pues ha ganado el sí. Sí, lo he visto. Con un 50 y pico, 50 y... Hay periodistas de investigación que están diciendo que esto ya lleva semanas apalabrado, lo de que él va a dejar paso a otro CEO. Que ha puesto segundo al mando al primero. Sí, que ya lo tenía semanas apalabrado, o sea, que puede ser un poco... Pero que la va a vender o que él va a ser el jefe, vamos a decir, accionista. Él se va a retirar un poco en la sombra, yo creo. Pero seguirá siendo el propietario. Sí. Igual no es CEO. Claro, no será CEO, pero va a seguir siendo propietario, claro, no la va a vender. Muchos accionistas le están diciendo que ya está bien, que con sus pantomimas hace que todo esté muy siempre en la cuerda floja, ¿no? Porque al final hará la última decisión que ha tomado de repente que no se podían poner links externos. Sí, de momento era Facebook, Instagram, Truth, que es la red social que creó Donald Trump, y alguna cima, más todo. Y Linktree, o sea, Linktree que es la que la gente pone... ¿Cómo lo veis esto? Porque mira, yo te voy a decir una cosa. Yo que no soy muy simpático, yo no tengo mucha simpatía a Twitter, me la pela bastante. Pero por una parte no entendéis que es una empresa privada y que al final estás dando a tu ecosistema otros links, estás como no favoreciendo tu propia empresa. Pero las redes sociales sirven para conectarse y conectar en Internet. Sí, pero por ejemplo en Instagram tampoco puedes poner fácilmente links. Pero tú puedes... En las historias. Ah, en los stories sí, es verdad. Y no pasa nada. Es el equivalente. Es cierto. Y tú entiendes que, por ejemplo, no le dé... Porque se sabe que no se le da tanta visibilidad a un tuit que tenga un link, a un eslace externo. Evidentemente. Cuentamos con ello, ya lo sabemos, pero aún así no permitirlo. Estamos llegando a un punto que... Todo el mundo lo hace. Yo creo que es una pataleta eso más que nada, porque las redes sociales sirven para eso. Sirven para eso, ¿no? Y todas jugamos a ese juego. Instagram, Facebook, todas se permiten los links externos. Tú eres youtuber y ya está, ¿sabes? O sea, tú tienes un canal de YouTube en Instagram. No, pero eso no significaría que no fuera, significaría que es como que divides... Pues vamos... O sea, a ver, yo tampoco casi nunca pongo tuits. Ya, pero no sé, me parece una decisión un poco... Solo pongo algún vídeo de YouTube, que por cierto es lo que tú dices, son los tuits que van peor. Claro. Un tuit con el vídeo es un tuit que va a ir a la mierda. Un tuit con una frase, con una foto, Skyrocket. Exacto. Pues eso ya sabes cómo va. ¿Cómo? ¿La del? La del culo, tuyo. Ahí no tienes una foto que colgaste en Twitter. No me lo he soñado, pero yo creo que no. ¿Pero hace poco? No, hace un tiempo. Ah, uy, esa le gustó mucho a la gente, el culo ese. Eso tuvo mucho... ¿La del culo de verano? Supongo. A ver, ¿estaba en la playa? Parecía un culo de verano. No, estabas en la habitación de algo, de un sitio. Ah, con el culo ahí. Eso es muy tremendo, ese culillo, ¿eh? Ese culo cuidado, por favor. Medio millón de likes. ¿Qué? ¿Medio millón de likes? No, tanto no, ¿no? ¿O sí? Hay algún culo que tiene muchos cientos de miles de likes. Yo creo que eso fue después de la olvidona y todo eso. No, pero mucho después, ¿eh? No, 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 mentira. Esa foto yo la había publicado antes de todo este show absoluto de la olvidona. Eso fue mucho antes. Eso fue mucho antes. Sí, pero bueno, que el culo funciona bien en todos lados. Eso es evidentemente un culo va bien. En redes sociales gustan los culos. O sea, es una representación. Si quisiera conectar mi culo desde Instagram a Twitter, debería poder hacerlo, ¿sabes? Si quiero que un hilo salga de mi culo y que vaya por todas las redes sociales, ¿por qué no puedo hacerlo? Claro. ¿Os parece mal que hubiera una limitación a los links? Mal, no sé. Me parece una decisión un poco pataleta comparado con el resto de las redes sociales, ¿sabes? No lo necesita, yo creo, Twitter. Y porque todos juegan a ser el mismo juego, de que al final todos compartimos links y que eso es la red, ¿no? La red es un sitio abierto que se puede compartir libremente lo que quieras. Entonces, tanto de free speech, free speech, macho, estás limitando básicamente todo, absolutamente. Yo creo que también él lo que quiere es hacer mucho ruido ahora. Sí, eso lo veo. Porque luego muchas de estas cosas, al cabo de dos días, las quita. Ya. La verificación. Ahora está amarilla. He visto amarillos. Ahora hay amarillos. A mí me gusta. Lo de oficial me parece que está bien. Es un puntillo para... Y creo que al final lo tendremos todos. Yo no lo tengo aún lo de oficial. Sabéis que ahora hay la verificación y debajo hay gente y organizaciones que tienen oficial. ¿Sabes? Todo lo que sea como aumentar tu seguridad. Me gustaría que hubiera un underground o algo tipo... No, una duda. Sí. I don't know. O sea, ¿eres Antonio? No lo sé. O sea, quizás no. Bueno, pues esto es lo de lo más. ¿Creéis que ahora que ha perdido esta encuesta se va a pirar de sí o no? ¿Tú qué dirías? ¿Sí o no? Yo creo que ya lo sabía que ya se iba a pirar. Por lo tanto, va a dejar al segundo o al tercero al mando y él se va a retirar un poco de la primera plana. O sea, ya ha hecho el show y tal. Yo creo que sí, que será un puro show. Vamos. Pero que tenía como 20 millones de personas han respondido. Es que es heavy. Yo voté. Sí, sí, yo también. Es muy heavy. ¿Qué crees? ¿Crees que va a hacer un segundo plano? Es que no lo sé. O sea, yo... Por cómo lo ha dicho Rocío, sí, es posible que lo deje. Dejá no lo dejar, ¿eh? No, lo que pasa es que se va a contener. No va a organizarlo él. Pero también, no sé, creo que Elon Musk es una figura que también le gusta mucho la polémica y el mantenerse ahí en el pie del cañón. Entonces, personalmente le va a costar seguro. Sí. Pero va a tener otra cosa, yo creo. Puede ser otro juguete nuevo. Sí, es una persona que ha conseguido... Bueno, es la persona seguramente más... Bueno, la más rica del mundo. Yo creo que es la más. No, no, es la más. Fue durante unas horitas, que lo hablamos la semana pasada, perdió el primer puesto y lo perdió por el jefe del gran conglomerado de Louis Vuitton y todo eso. Pero es la persona más rica del mundo. Y también es seguramente la que más influencia tiene. Lo que tú dices, 20 millones de votos. Sí, eso es así. Y todo el mundo lo conoce y todo el mundo sabe de él. Lo adores o lo odies, sabes quién es. Es un tío que viene de ciencia. Lo curioso de él es que él no ha venido del mundo del espectáculo, de la política. Ha venido del puto mundo de empresas de ciencia. ¿Pero es científico o es empresario? No, él era científico. Le empezó con una beca que no tenía un puto duro porque su padre se ve que era un atratador y tal. Y con la madre se fueron. Sí, sí, su padre era un perlita. Bueno, veremos qué pasa con Elon Musk.